Oye tú como te digo que no estás en mis pesares Que no quiero tus suspiros, que no me daño en tus mares Orvíame y orvíame y orvíame Que por ta que me quisiera me convertir en por diosera De tu amor de noche y día Ahora soy aguita en la candela Que no da arena en el carril Aguita clara que el arroyo lleva Suspiro de rosa de pitimini Suspiro de rosa de pitimini Oye tú como te digo que no me llaman tus besos Que no quiero tus caricias que las dabas a mi cuerpo Y orvíame y orvíame y orvíame Que mi ternura se abría Y a la braza de tu cuerpo Y al cristal donde te miro Y ahora soy aguita y en la candela Ya no da arena en el carril Aguita clara que el arroyo lleva Suspiro de rosa de pitimini Suspiro de rosa de pitimini Oye tú como te digo que no espero la ventana Con el corazón en vilo de la noche a la mañana Y orvíame y orvíame y orvíame Mi ganda eran tus pasos Mi pasión eran tus brazos Y mi sonrisa tu ala gritía Y ahora soy aguita y en la candela En la arena y en el carril Aguita clara que el arroyo lleva Suspiro de rosa de pitimini Suspiro de rosa de pitimini Y ahora soy aguita y en la candela Ya no da arena y en el carril Aguita clara que el arroyo lleva Suspiro de rosa de pitimini Suspiro de rosa de pitimini Y ahora soy aguita y en la candela Ya no da arena y en el carril Aguita clara que el arroyo lleva Suspiro de rosa de pitimini Suspiros de rosa de Pitirini